Los trabajadores del transporte sanitario se han concentrado hoy en el Hospital General de Albacete para recuperar sus derechos laborales. Lo que se pide tanto a la empresa como al SESCAN es que tome las medidas necesarias para que el convenio se publique cuanto antes y estos trabajadores empiecen a disfrutar de la subida salarial y de las condiciones laborales que vienen negociadas en el convenio. Un convenio que está caducado, el anterior, está caducado desde el año 2013. Concentración para recuperar derechos laborales y también para mejorar la prestación de este servicio público. Se adjudicó este contrato, se adjudica a estas empresas por un precio menor de lo que vale y era consciente tanto la consejería como las empresas no podían dar ese servicio con esos precios. De aquellos problemas, pues estamos en la situación que nos encontramos ahora. El transporte sanitario inicia una huelga general a partir del 7 de noviembre. El SESCAN garantizará los servicios mínimos en la provincia, pero según los sindicatos, Sanidad los está ampliando para entorpecer el parón. Pues los servicios mínimos, según el SESCAN ahora está ampliando servicios mínimos. Antes era programado, era diálisis, radioterapia, o sea, oncológicos. Y ahora quiere también que saquemos las altas de urgencia, que yo no lo veo bien, porque si es una alta se supone que está la persona bien, que se puede ir a su casa. Entonces, ¿por qué lo determina como servicio mínimo? Los trabajadores se concentrarán de nuevo este martes en el Hospital General de Albacete.